Hola, antes de que adelantes hoy video por favor suscríbete, porque el 63% de las personas que ven mis videos no están suscritas así que agradecería que te suscribas y apoyos a este canal. Hola chicos de Youtube como le va todo bien? Espero que bien hoy vamos a aprender a usar Flickradar 24, básicamente es lo mismo que transporte ya, pero solo que la diferencia que en vez de detectar trenes acá detecta aviones. Bien al momento de entrar van a tener este tipo navegador que pueden elegir los aeroparques cercanos los vuelos y los demás. Ejemplo, voy a elegir al aeroparque Gorge Newberry. Bueno ya una vez que estamos acá vamos a poder apreciar esto que vendría siendo los mismos globitos que serían como lo de los trenes solo que esta vez tienen aviones y bueno como ven ahí algunos aviones volando en matines y en otros lugares. Bueno y cuando le pinchan van a decir que aviones te va a dar una foto, te va a dar el kilometraje toda la información que tiene Telora. Bueno ahora vamos a ver todos los aviones que ahí los dejo con el video si y y y u. Pero que pija toque la recalcada camiseta. Y bueno gentecita con esto concluimos con el tutorial de hoy espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima.